Música Presentamos el curso en abierto la contabilidad, el lenguaje de los negocios. Como todos sabéis, esta tipología de curso permite seguirlo con total flexibilidad y sin la necesidad de acudir a un centro educativo. El curso lo impartimos dos profesoras, la profesora Paloma del Campo y yo misma, mi nombre es Ana Segovia. Las dos somos profesoras de la Universidad Nacional de Educación a Distancia e impartimos asignaturas relacionadas con la disciplina contable desde hace bastantes años. Con este curso lo que pretendemos es transmitiros nuestra experiencia con la finalidad de que conozcáis el lenguaje de los negocios, de que conozcáis la contabilidad en un periodo de tiempo corto. Vamos a hacer una presentación del curso y vamos a explicar por una parte cuáles son los objetivos del curso, cuáles son los conocimientos previos que debe tener el destinatario, la estructura y los contenidos. Vamos a ver las pautas para su evaluación y certificación y unas orientaciones sobre el tiempo de dedicación. Comenzando con los objetivos del curso, los contenidos están destinados básicamente a desarrollar los fundamentos de la información contable. Vamos a ver cómo se elabora esa información contable con la finalidad de que el usuario tome decisiones sobre esa información que está leyendo y que debe interpretar. Vamos a ver también qué documentos se elaboran y cómo se leen esos documentos, porque precisamente este es el objetivo fundamental del curso, la contabilidad, el lenguaje de los negocios. Para poder seguir el curso no se requiere ningún tipo de conocimiento previo. Por lo tanto, el destinatario del curso va a ser cualquier persona que esté interesado por la información financiera que emiten las empresas. El curso está estructurado en seis módulos y vamos a ver que todos los módulos comienzan con una introducción en el que se explica cuáles son cada uno de los contenidos y cuáles son los objetivos del módulo en concreto. Cada módulo, a su vez, está estructurado en diferentes lecciones. Vais a encontrar en cada uno de los módulos lecciones entre un número de cinco y un máximo de diez. Y también cada módulo ofrece una serie de recursos y de material de apoyo para facilitar el aprendizaje. Observamos aquí cuáles son estos módulos. Comenzamos analizando el patrimonio de la empresa, los fundamentos de la partida doble, la rentabilidad empresarial, el ciclo contable, el plan general de contabilidad y una introducción a los activos y pasivos. El módulo uno, el patrimonio de la empresa, analiza precisamente qué es el patrimonio de una empresa y cuáles son los elementos y componentes patrimoniales. Observamos las masas patrimoniales, es decir, el activo, pasivo y neto y para dar practicidad a esta parte ofrecemos la elaboración de un estado de inventario. El módulo dos, fundamentos de la partida doble, estudiamos qué es un hecho contable, cómo se registran esos hechos contables en los libros de contabilidad, concretamente en el libro diario y en el libro mayor y para eso tenemos que analizar qué son las cuentas, qué tipología de cuentas nos vamos a encontrar y cómo se representan. Para ofrecer esta información en los libros de contabilidad tenemos que atender al funcionamiento de las cuentas y a la teoría del cargo y del abono que es el fundamento de la partida doble y por lo tanto la base de la contabilidad. Para finalizar este módulo, que como veis está estructurado en seis lecciones, ofrecemos algunos soportes documentales sobre los hechos contables que han ido apareciendo a lo largo de este módulo número dos. En el módulo tres se analiza la rentabilidad empresarial, es decir, vemos cómo el resultado es una de las partes que configuran el neto de la empresa y que está integrado por los ingresos y por los gastos en los que ha incurrido la empresa durante un ejercicio económico. Por lo tanto, aquí tenemos que analizar el funcionamiento de las cuentas de gastos, de ingresos y la cuenta de resultados. También vamos a observar algunos documentos de los hechos contables que van apareciendo en este tercer módulo y ofrecemos un acercamiento a lo que es el proceso contable tanto en una empresa de servicios como en empresas comerciales prestando especial atención al ajuste que tenemos que hacer en las existencias de mercaderías. El módulo cuatro trata sobre el proceso contable. Aquí observamos cuáles son los objetivos de la información contable y cuáles son las etapas para su elaboración. Vemos que está estructurado en diez lecciones y en cada una de ellas se aborda este proceso contable. La apertura de la contabilidad, el registro de los hechos contables, el balance de comprobación, para qué sirve, qué es la regularización contable y cuál es el objetivo y dentro de ella observamos los ajustes de periodificación, amortización y adecuación de los saldos alimentarios. Terminamos el módulo ofreciendo una visión de cómo se calcula el resultado y cómo se cierra la contabilidad. El módulo cinco trata del plan general contable. Está formado por ocho lecciones y aquí damos comienzo a este módulo estableciendo qué es la normalización contable y cuáles son los organismos emisores de normas contables tanto a nivel nacional como internacional. Estudiamos el plan general de contabilidad, por lo tanto, como norma básica de referencia de la contabilidad en España y dentro del plan general de contabilidad en este módulo cinco analizamos los principios contables, los criterios de valoración, las partes no obligatorias del plan general de contabilidad y hacemos un acercamiento a las obligaciones contables de los empresarios. Por último, el módulo seis trata sobre la valoración de activos y pasivos. Vamos a ver en este módulo, que se compone de ocho lecciones, que la valoración es una de las etapas más complejas de la contabilidad y que para hacer esa valoración tenemos que ajustarnos a unas normas que también son las que establece el plan general contable. Vamos a analizar la valoración de algunos activos y pasivos y en concreto del inmovilizado no financiero, de las asistencias y de algunos instrumentos financieros. Y nos vamos a fijar en esa valoración en tres momentos del tiempo. Cuando se incorporan al patrimonio, cuando se cierra el ejercicio y se calcula el resultado y cuando se dan de baja en el patrimonio. Como he dicho al principio, cada módulo está acompañado de una serie de recursos. Cada lección va a estar formulada a través de vídeos, pero van a estar acompañados estos vídeos de un material teórico, de enlaces a páginas web, de lecturas complementarias y, por supuesto, de casos prácticos, porque la contabilidad es eminentemente práctica. Para evaluar los conocimientos, pues al final de cada módulo también se va a ofrecer un cuestionario tipo test. Es conveniente que el alumno, antes de hacer ese cuestionario, revise correctamente todas las lecciones y las lleve a comprender, a entender. Y solamente cuando haya conseguido esa comprensión, pues es cuando debe pasar a la evaluación. Este curso se va a certificar internamente mediante la herramienta de los baches. La duración del curso es de seis semanas y, por lo tanto, estimamos una dedicación de tres horas semanales, lo que supone una dedicación total del curso de 18 horas. De esta manera, terminamos la presentación de este curso, que esperamos que sea de vuestro interés y que consigáis acercaros al lenguaje de los negocios y a la contabilidad como herramienta que permite la elaboración de la información financiera que emiten las empresas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!